Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, arroba Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouache.cl. Ocho de la mañana y veintinueve minutos, damos inicio al bloque de programación en vivo de Radio Universidad Austral de Chile. Ya luego a las nueve de la mañana vamos a tener de visita, como es habitual en el bloque permanente de República de los Ríos de los Días Jueves, a los decanos Juan Carlos Miranda de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y al decano Juan Andrés Varas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para ponernos al día en torno a lo que es la actualidad nacional, local y también la actualidad universitaria que tanto nos ha preocupado por estos días. Pues bien, en el esfuerzo de Radio Universidad Austral de Chile por estar conectado con el territorio, por supuesto queremos tener todas las voces, todos los puntos de vista, habíamos hecho esfuerzos por tenerlos aquí a los representantes, me va a corregir mi invitada, yo los voy a presentar así a los representantes quienes están ocupando los cupos de la Unión Democrática Independiente en la lista para la región de los Ríos de los constituyentes. Hicimos esfuerzos, llevábamos algunas semanas llamándolos con Felipe, tuvimos algunos intentos que nos logramos, Felipe Mena, les adelanto para quienes no están informados de la materia, hicimos algunos intentos, pues bien, hoy día nos acompaña Andrea Peterman, tengo la impresión de que es la primera vez que conversamos con ella aquí en la radio, así que le queremos dar la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Andrea? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por contactarme, por el espacio, por la oportunidad, los candidatos como yo que no venimos del mundo de la política, yo soy independiente, es difícil poder mostrar las ideas, sobre todo en un escenario de pandemia, donde estamos en una cuarentena con tantos casos en un momento tan difícil del país. Sí, bueno, no venimos de la política, pero estamos en la política. Exacto, aquí estamos, así que hay que hacer lo que se pueda y tratar de hacer, yo creo que esta es una elección súper importante para Chile, la elección de constituyentes es una elección única y bien distinta, es bien diferente y yo creo que es súper importante que todas las personas participen en forma informada, y para eso el trabajo de las radios es fundamental, de difusión, de que se den a conocer los candidatos y las distintas ideas. Sí, dos cosas, la primera, despejémoslo al tiro, porque además yo estuve siguiendo redes sociales la tarde de ayer, estuve verificando las menciones para saber un poco cuáles eran los temas más relevantes que se asociaban a tu perfil, y sí quiero despejar al tiro el tema para que no nos quite tiempo, digamos, la campaña a través de los mensajes celulares, que fue algo polémica hace algunas semanas, yo te digo al tiro, a mí me llegaron en el mismo día tres mensajes diciéndome, quería traer mi teléfono para leerlo, digamos, pero bueno, la memoria espero no me traicione, me decían, oye, soy Andrea Peterman, quiero comunicarme contigo, comunicarte mis propuestas, entonces yo lo primero que hice fue tomar el número del remitente, marcarlo, y me decía, mira, el número no existe, la verdad es que era un sistema automático, y ahí como que me dijeron, oye, qué ingenuo que eres, cómo se te puede ocurrir, qué va a hacer Andrea, quién te está mandando mensaje, para eso se contratan algunas compañías, cuéntanos, cómo se tomó la decisión de incorporar ese elemento en la campaña primero, y segundo, el de los mensajes telefónicos, y segundo, cuál es tu evaluación del resultado, para nosotros, te adelanto, para nosotros los elementos que componen el diseño de una campaña son centrales en estas conversaciones, porque es la forma también como se juega la democracia, cuéntanos Andrea. Claro, mira, a mí, la verdad es que en el equipo lo conversamos, yo tampoco le tenía mucha fe, para ser súper honesta, a los mensajes, porque yo no leo muchos mensajes de texto, entonces decía, pero alguien los va a ver, cómo vamos a hacer esto, será, entonces, no, es súper importante, porque a tu nombre nadie lo conoce, además es una forma de llegar en pandemia sin entregarle algo físico a la gente, y contaminarlo, por otro lado, generamos menos papel, entonces es más ecológico, y fue como, bueno, ya, ¿cómo lo hacemos? Y la verdad es que contratamos una agencia que lo hizo, yo no tengo los teléfonos, no lo hice yo personalmente, y la verdad es que a mí igual me sorprendió la reacción, porque a mí me llegan mensajes de prácticamente todos los bancos, en los cuales yo no tengo cuenta, ofreciéndome cosas, mensajes de texto, me llegan mensajes de todo tipo de cosas, entonces no pensé que era tan, que iba a ser tan polémico, la verdad, no me lo imaginé, porque no, porque a mí me han llegado muchas veces mensajes o llamados, hola, mira, te estoy llamando para la encuesta de no sé qué cosa, es como bastante común que a uno lo llamen, mucho, a mí me llaman harto por teléfono y me llegan muchos mensajes de distintos tipos de empresas, de casas comerciales, bancos, donde yo no tengo ninguna relación con ellos, comercial, ni de ningún tipo, entonces no pensé que era, bueno, de candidatos a mí también me han llegado, de otros candidatos en elecciones anteriores, entonces no pensé que era tan polémico, pero mira, por otro lado, fue una forma de llegar a las personas, a mí me llegaron, o sea, porque si viene cierto el número, no tienen una respuesta así al teléfono, si tienen una respuesta, te llega un mensaje de vuelta, y me llegaron hartos mensajes de gente que decía que bueno hacerlo así y no contaminar generando tanto papel o con esta condición de pandemia, es una buena opción de demostrar las propuestas, yo no estaba obligando a votar por mí ni nada, simplemente hola, soy Andrea Peterman, te invito a conocer mis propuestas. Y esa fue la... Reacciones positivas, reacciones negativas. Reacciones positivas y reacciones negativas, pero ¿cuál es tu evaluación? Mira, mi evaluación es que yo creo que por lo menos se conoció mi nombre, aunque sea... Y yo creo que eso al final algo ayuda a que existo dentro del marco político, siendo que yo no tenía ninguna aproximación a esta es mi primera campaña, nunca he tenido un cargo público, ni he trabajado en medios, entonces es mucho más difícil poder llegar a la gente y mostrar ideas. Sí, Andrea Peterman, candidata constituyente en la región de Los Ríos, en el cupo de la UDI, independiente nos dice, nosotros siempre decimos, a ver, ¿hasta dónde llega la independencia? Vas en el cupo de un partido y el partido no le entrega el cupo a cualquiera, a menos que tenga vínculos por lo menos ideológicos, por lo menos cierta proximidad con la colectividad, digamos. Yo supongo que si yo dijera, oye, yo quiero ser candidato independiente por la región de Los Ríos y voy a la UDI y probablemente van a decir, no, 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 espérate. Aquí hay que cumplir ciertos filtros. ¿Hasta dónde llega la independencia, Andrea? Mira, la verdad es que cuando... Yo no sé cómo funcionan los otros partidos políticos, porque no tengo mayor relación, pero mi experiencia con la UDI, que ha sido esta, porque no he tenido una experiencia anterior, ha sido sorprendentemente libre. O sea, hola, nosotros, de hecho, la UDI, lo único que tengo con la UDI, tenemos un chat, que es donde están todos los constituyentes, tanto los independientes como no, ellos te plantean ideas, pero siempre la aproximación ha sido, miren, nosotros confiamos en ustedes, creemos que ustedes son los mejores candidatos para hacer esto, y ustedes, pues, nosotros les podemos dar consejos, pero creemos que ustedes tienen que tener la libertad de poder hacer la campaña como ustedes quieran, y creemos que sus ideas son importantes. Pero no hay un sistema de amarre específico, ni hasta aquí, por lo menos. O sea, es bastante libre, como con confianza en las personas. Y eso a mí me ha sorprendido positivamente, porque yo no tenía, como te digo, como no tenía ninguna aproximación a ningún partido político, he ido aprendiendo en el camino, y me ha gustado en ese aspecto, que siento que le dan libertad realmente a los independientes de pensar lo que quieran, y de plasmar sus ideas, y de hacer la campaña un poco estructurándola como ellos quieran, sin ponerle lineamientos muy claros, ni prohibiciones, ni no te juntes con este, no hagas esto. No, de acuerdo. A mí, por lo menos, no me ha pasado. Sí, de acuerdo, pero, o sea, pensar lo que quieras es estar en un extremo, y las ideas son importantes, estar en el otro extremo, digamos. Si yo pienso en cualquier cosa, probablemente no voy a poder acceder, lo digo. Hay proximidad a las ideas. Dentro de un marco, obvio, uno tiene que, o sea, por supuesto que yo tengo que ir con un partido en el que comparto las ideas, las ideas centrales, ¿cierto? Pero lo que a mí me pasa un poco a veces con los partidos políticos, a lo mejor desde la ignorancia del exterior, porque no lo sé, pero siento que muchas veces te dicen, no, con tal persona no te puedes juntar, con esta sí, con esta no te vayas. O sea, muchas veces siento que pueden enmarcarte mucho como por muchos favores políticos que tengan, y yo hasta aquí eso no lo he sentido, y creo que eso es bueno. Sí. Pero, como te digo, estoy empezando en esto, entonces es un... Sí, bueno, probablemente... Y no tengo experiencia con otros partidos tampoco como para poder hacer alguna comparación. Probablemente facilitarte el cupo es el primer favor político que en algún minuto tendrá que cobrar. Exacto. Sí, bueno, lo vamos a ver entonces en el horizonte de la biografía, vamos a ver cómo evoluciona esta Andrea, Peterman conversando con nosotros en Radio Universidad Austral de Chile, candidata, candidata constituyente en la lista oficialista. Andrea, precisamente, el territorio es uno solo, andamos todos haciendo campaña en la región de Los Ríos, alcaldes, gobernadores, constituyentes, y el territorio es uno solo. Una manera de posicionarse políticamente en el territorio, que es lo que estás haciendo tú ahora, es hacer campaña con alguien en algún lugar, y ahí la pregunta clara es, ¿quiénes son tus candidatos? ¿Quiénes son tus candidatos a alcaldes? Supongo que en Panguipulli los tendrás, que es la comuna, entiendo que tú vives en Panguipulli, en el sector de Nel Tume. Sí, vamos a entrar a eso, yo quiero dejar suspendido eso, vamos a entrar a Nel Tume, vamos a hablar de Willow Will, vamos a hablar de la familia Peterman en algún minuto, pero partamos por esto, digamos, ¿con quién haces campaña en Panguipulli, con quién haces campaña en La Corranco? Veía algunas publicaciones, nuestra amiga Erika Rojas estaba bastante contenta. ¿Quiénes son tus candidatos? Claro, yo en general lo que he ido haciendo es conociendo algunos, más bien candidatos a concejales, más que alcaldes, con concejales de, distintos concejales que, con los que he tenido cercanía por amigos en común, o porque los conocía de otros lados, y con ellos he ido haciendo, he ido haciendo alianzas, como yo tampoco soy militante, ¿cierto?, del partido, tampoco es tan fácil llegar a todo el mundo, y la verdad es que con la gente con la que he tenido mejor feeling, mejor llegada, con ellos he estado trabajando, con varios candidatos a concejal acá en Valdivia, con candidatos a concejal en la Comunidad de Panguipulli, en El Ranco, en Río Bueno, en las distintas, en Mariquina también, con varios candidatos a concejal, y esa ha sido mi aproximación, no es tan fácil, porque al final, cuando uno está en cuarentena, la región completa, ¿cierto?, uno tiene un permiso para uno y tres personas más, ese es el total, entonces, hay como que multiplicarse, hemos viajado más de dos mil kilómetros semanales, para ir recorriendo las distintas comunas, si bien es cierto, la mitad de los votos están en Valdivia, pero yo soy, yo de verdad creo, en la descentralización, entonces creo que es súper importante recorrer los territorios, y a pesar de que los votos, hay más votos en Valdivia y hay que hacer un esfuerzo importante acá en Valdivia, creo que uno no por eso va a dejar las comunas que están más alejadas, que también necesitan visibilidad, ver los problemas, entenderlos, yo creo que es fundamental que a través de esta constitución logremos pasar hacia un sistema donde las decisiones se tomen en las regiones y en las comunas principalmente. Sí, pero una forma de tomar las decisiones, de saber cómo se tomarán las decisiones, de saber cómo se posiciona políticamente el candidato, y voy a insistir, la última vez que pregunto esto y avanzamos precisamente esos otros temas más de contenido que a ti te interesan, a propósito de cómo tomas posición política, una cosa es preguntar con quién haces campaña, por ejemplo, en las municipales, en Panguipulli, y otra cosa es preguntar derechamente por quién vas a votar alcalde. Yo no tengo claro por quién voy a votar, o sea, lo voy a decidir cuando esté en la urna en el voto. ¿Quién te gustaría? Sí. Y a propósito del protagonismo que ha tenido la elección a alcaldes en Valdivia, alcaldes o alcaldesa, ¿quién crees tú que va a ganar la elección en Valdivia? Es súper difícil saberlo, la verdad. La verdad es que no sé, no podría decirte, yo creo que Omar Zabat tiene hartas posibilidades, pero la competencia está bien fuerte, porque en el fondo, tanto en la izquierda como en la derecha, va más de un candidato, entonces, y ya la elección pasada salió bastante al justo, Omar, por lo tanto, yo no tengo claridad de quién va a ganar, no lo sé. ¿Y quién te gustaría que gane? A mí me gustaría que ganara Omar Zabat, yo creo que él ha hecho, en mi opinión, un buen trabajo en Valdivia. Perfecto, Andrea Peterman, candidata de la Unión Democrática Independiente, conversando con nosotros en Radio Universidad Austral de Chile, tú decías, mira, la verdad es que Andrea Peterman no es conocida en la región, menos en el mundo de la política, pero bueno, nosotros, quienes trabajamos en algunos temas de interés público, sí efectivamente el apellido de Peterman lo conocemos. Cuéntanos, cuéntanos de tu familia. Mira, yo te estaba preguntando si tienes o no tienes familia política, démonos dos, tres minutos, a lo mejor cinco, para que nos cuentes de tu familia, que sí sabemos si la conocemos a propósito de lo que hacen ahí en Willowill o de lo que hacen en lo que son las faldas del volcán Chosguenco, que es un lugar bien querido para nosotros en la región. A ver, te cuento, yo crecí en la región de los ríos en los 80, era común arrancarse a tratar, cuando no había nada de infraestructura, a tratar de subir el Chosguenco, es un lugar maravilloso, cuéntanos. Tipo, mira, nosotros llevamos más de 20 años trabajando en la comuna de Panguipulli, específicamente en las localidades de Neltume de Puerto Fuy, nosotros como familia la verdad es que siempre, este fue un campo maderero durante más de 100 años, donde se explotó mucho el bosque nativo, entonces, cuando nosotros llegamos ahí, la verdad es que de bosque grande, que se yo, explotable, no quedaba mucho, nos dijimos, ¿qué se puede hacer con este lugarito? La verdad es que contratamos en algún momento unos asesores que dijeron, no, mira, el bosque no sirve de nada, porque ya está explotado en el fondo, y lo que ustedes tienen que hacer es lotear el lago y nadie le interesa la naturaleza, así que eso no sirve de nada. Ese fue como el diagnóstico en el año 98. Qué interesante saber, sería interesante saber quiénes fueron esos asesores. Mira, la verdad es que no me acuerdo, fue hace hartos años atrás, entonces nosotros, no, pero igual, ¿por qué? Porque en ese momento de verdad en Chile no existía el turismo de naturaleza, o sea, venían extranjeros a las torres del Paine, por ejemplo, y hacían un sendero de trekking, pero eso sería todo, era muy poco común, nosotros nos gustaba mucho y salíamos a recorrer machete para tratar de meterse a través de la selva, ¿cierto? Pero la gente en general no hacía ese tipo de turismo, entonces dijimos, es que este lugar es demasiado bonito, ¿cómo? nosotros decíamos, yo creo que hay un interés importante en conectarse más con la naturaleza, en recorrer, no solamente enfocarse en el lago, porque el problema de enfocarse en el lago es que uno tiene un turismo solo en verano, en cambio, si uno se enfoca en el bosque uno puede lograr abarcar más y por otro lado nosotros vimos como en otras partes, como en Nueva Zelanda por ejemplo y en otros países se ocupa el turismo como una herramienta de conservación, entonces dijimos, ¿sabes qué? y empezamos de a poco a desarrollar un sistema donde decíamos ya, nosotros queremos conservar este lugar pero para conservar este lugar necesitamos por un lado integrar a las comunidades para que toda la gente que vive alrededor tenga un interés genuino en conservar este lugar y por otro lado necesitamos una actividad económica que permita desarrollar este lugar, conservarlo, porque para conservar a diferencia de lo que se cree no es hacer nada, es hacer mucho, había muchos lugares degradados que había que reforestar, por ejemplo, había muchos lugares que reforestar, había que traer, hacer proyectos específicos de conservación como fue el proyecto del huemul del sur que no sé si tú lo conoces pero nosotros en el 2005 trajimos dos huemules y trajimos de vuelta a la región de los ríos, en la región de los ríos hubo huemules hasta fines de los 80 en la cordillera entonces y ahora a lo largo del tiempo nosotros tenemos más de 30 huemules de los cuales acá en la región de los cuales hay más de 5 en libertad nosotros todos los años liberamos huemules ya han nacido ya huemules en libertad dentro de los que están y nuestra idea es todos los años seguir liberando mantener un plantel de reproducción pero que los huemules estén lo más libre posible de hecho el proyecto huemules funciona en un área súper extensa donde nosotros no alimentamos a los huemules solamente los monitoreamos pero tienen todo su entorno cosa de que vivan bien naturales para que cuando tú los reintegras al medio ambiente cierto extenso no tengan problemas de adaptación y no dependan del ser humano y en ese sentido ha sido bastante exitoso todos los que han salido libres nosotros los monitoreamos con radio collar etcétera pero han andado muy bien entonces hay varios de esos proyectos con la ranita de Darwin muchas cosas que hay que ir haciendo y para eso se necesitan recursos entonces y por otro lado también se necesita comprometer a toda la comunidad y la gracia del turismo del turismo de naturaleza que es lo que ha hecho Nueva Zelanda es que genera un interés genuino en las personas que viven en ese entorno a conservar nosotros hemos hecho este trabajo hemos trabajado harto con las comunidades con las corporaciones de fomento de hecho por ejemplo hoy día de las 1500 camas que nosotros tenemos en el destino más de 1000 son de emprendedores locales 500 son de nosotros de huelo huelo y las otras 1000 son de emprendedoras de hostales cabañas camping arreglan una pieza en su misma casa etcétera entonces ha ido generando como un círculo virtuoso donde todas las personas están en este foco de atraer turistas que vengan a conocer la naturaleza y preocuparnos de nuestro medio ambiente ha sido super enriquecedor y por otro lado nosotros también como fundación hemos ido haciendo otro tipo de alianzas con otras fundaciones como es el caso de una fundación que se llama Cien Manos que es una fundación de médicos especialistas entonces nosotros hemos ayudado en la articulación de traer a esta fundación lo que ellos hacen es que vienen una o dos veces al año y hacen operativos médicos y sacan las listas de espera de especialistas que en lugares como en el Tume o Puerto Fuy son muy difíciles de sacar porque ellos tienen que venir a Valdivia y ya en Valdivia hay pocas horas de especialistas entonces imagínate la cantidad que hay en el Tume o en Puerto Fuy hay hartas cosas que se pueden hacer entre estas organizaciones pero se necesita alguien que articule y eso hemos tratado de hacer nosotros Andrea no te preocupes no tengo que imaginármelo lo conozco conozco la realidad no solo por el ejercicio profesional sino precisamente también por la visita de amigos que viven en el entorno nos quedan 10 minutos yo quiero aprovecharlos bien y con algunas precisiones lo primero dice nosotros cuando llegamos ¿de dónde llegaron? nosotros bueno mi papá es origen mi papá y mi mamá son de Victoria ya de la entre Victoria y Lautaro claro aquí lo que te estoy preguntando es tu biografía ¿tú estudiaste en la zona en Victoria? no yo estudié en Santiago ya cuéntame yo estudié en Santiago yo estudié en Santiago después estudié en la Universidad Católica ya estudié ingeniería civil industrial me fui a vivir a Antofagasta ejerciste la profesión en Antofagasta ejercí la profesión en Antofagasta sí ¿en el rubro minero? en el rubro minero cuéntame del rubro minero a este emprendimiento forestal con pretensiones ecologistas hay un salto en el péndulo impresionante ¿qué edad tenías? sí ¿qué edad tenía yo? 24 ya 24 yo salí de la universidad me fui a Antofagasta Antofagasta me fui a Australia y después volví y me metí en el en el en el emprendimiento familiar sí Australia a Australia a Tierra Minera ¿fuiste a trabajar o fuiste a Darwin? fui a trabajar allá fui a trabajar fui a trabajar yo me fui por la misma por la misma empresa que trabajaba en Chile sí me fui por trabajo sí sí pero pero es bien interesante también sí Australia es Tierra Minera pero es bien interesante como ellos tienen todo el sistema súper descentralizado y como todas las decisiones se toman a nivel local en Australia y teniendo teniendo un territorio muy grande y con poco un país federal es un país federal es un país federal y tiene un territorio muy extenso y con pocos habitantes Australia tiene como 24 millones de habitantes ¿cierto? pero tiene hartas ciudades importantes no no como nosotros acá que tenemos como Santiago que es como todo poderoso ¿cierto? y el resto del país entonces pero en Australia tú tienes varias ciudades importantes incluso Perth al otro lado ¿cierto? donde está la minería yo no estuve en Perth yo estuve en la costa en la otra costa en Australia Occidental creo que se llama eso ¿ah? en Australia Occidental se llama el estado creo claro entonces pero pero es interesante como ellos han logrado avanzar en un montón en este en este sistema que como que los distintos estados compiten entre sí y todas las ciudades y tienen hartas ciudades importantes donde donde las decisiones se toman a nivel local entonces cada ciudad y cada estado tiene su propia identidad autonomía que yo creo que que es bien enriquecedor porque les permite a cada persona en cada lugar sacar sus fortalezas y potenciarlas y por otro lado lo interesante de la experiencia en Australia Australia es un país bastante nuevo también y yo le comentaba yo estaba o sea conocí a otro chileno ya y le comentábamos a nuestro jefe en donde trabajábamos y le decíamos oye que increíble aquí en Australia todo funciona también los bienes públicos son impresionantes o sea de verdad está lleno de parques todo funciona baños públicos en todas partes limpios porque hay mucho yo también creo que eso ayuda porque no están colapsados y todo limpio y la gente y la gente va y usa este baño o usa las parrillas y las deja limpias después hay un concepto el carrito de los supermercados se lo llevan para la casa y en la tarde vuelven al supermercado es impresionante claro por supuesto por supuesto y bueno también en muchas partes del carrito supermercado uno le pone una moneda y tiene que y lo devolver sí también hay para recuperar la moneda y quiero entregar el carrito sí Andrea Peterman sí Andrea Peterman le quiero recordar a quienes nos escuchan con quienes estamos conversándonos quedan siete minutos estoy desesperado porque teníamos que hablar de qué es lo que vamos a esperar de ti cuando seas constituyente pero mira dos tres cositas que precisar tú decías también mira nosotros hicimos en el TUME esto nosotros hicimos esto otro con la fundación precisar brevemente de quién hablas cuando hablas de nosotros ahí en el TUME y claro te estoy preguntando por tu familia por tu padre por el emprendimiento que sí tiene una cara filántropa nos dices tú representada por la fundación pero también una cara empresarial destinada a los negocios y al rubro eso es lo primero y lo segundo a propósito de la presencia tú nos adelantabas a lo que significaba la historia maderera de en el TUME la historia maderera de Banguipulli que no solo es una historia maderera que en el corto plazo en el horizonte así bien cercano es una historia de mucho dolor de mucha represión cómo se cura una comunidad tan hermosa como esa después de haber sido objeto de tanta violencia y tanta persecución Andrea Peterman mira yo creo cuando partiendo por el principio cuando hablo de nosotros me refiero a mi familia pero también me refiero a las distintas personas que viven en el TUME en Puerto Fuy a las corporaciones de fomento las juntas de vecinos el municipio con distintos con distintos alcaldes distintos actores distintas personas en Banguipulli también nosotros hemos siempre ido haciendo un trabajo con distintas personas que les interesa esto y que se han ido enfocando en el TUME Puerto Fuy eran campamentos madereros originalmente partieron como campamentos madereros donde prácticamente el 90% de las personas que trabajaban eran hombres las mujeres estaban totalmente fuera del mercado laboral entonces nosotros hemos ido apoyando en una reconversión hacia el turismo donde se han incorporado muchas mujeres a esto en general las juntas de vecinos hoy en día son presididas por mujeres emprendedoras que tienen muchas ganas de hacer cosas nosotros en general trabajamos en conjunto para ver cómo solucionar problemas y ver cómo podemos afrontar distintas cosas sobre todo ahora con la pandemia nos hemos acercado harto o sea bueno en general siempre pero cómo trabajar en conjunto los temas del turismo de cómo apoyar porque nosotros creemos que es muy importante potenciar el destino el destino es importante y yo creo que en el tema de curar heridas la verdad es que yo creo que uno tiene que tener una mirada de futuro y avanzar y ir viendo qué opciones de futuro tenemos en este lugar cómo rescatamos nuestro patrimonio natural y cultural cosa que yo creo que como país estamos al debe a diferencia por ejemplo sobre todo en el tema del patrimonio natural yo veía en Australia cómo los niños desde muy chiquititos tienen como un cariño por su naturaleza por sus animales los conocen nosotros acá en Chile tú a un niño de 5 años le preguntas qué animales conoces y te va a decir un león una jirafa un tigre ¿cierto? pero no tiene idea lo que es un huemul una ranita de Darwin o sea yo creo que nosotros estamos al debe en los colegios en la educación de enseñarle a los niños sobre nuestra naturaleza sobre nuestro patrimonio natural cultural sobre nuestros valores como país y lo que nos une y lo que nos ha llevado a estar acá entonces eso yo creo que ha faltado también para conservar la naturaleza porque no la conocemos Andrea Peterman nos quedan 5 minutos yo tengo algunas preguntas porque quiero finalmente la última pregunta que tengo es oye mira qué vamos a esperar de Andrea Peterman en el caso que esté en la Comisión en la Convención Constituyente pero primero dos preguntas que siempre le hacemos a todo el mundo tú estás en la lista con Andrea Peterman con Felipe Mena en los cupos de la UDI Tomás Mandiola y María Angélica Fernández en los cupos de Evópolis corrígeme si me equivoco y Cristian Cancino y Marina Naypayán en los cupos de Renovación Nacional la pregunta a ver si me la puedes responder con el máximo de brevedad ¿cuántos de los integrantes de esta lista van a lograr llegar a la Convención y quiénes van a ser? Mira yo creo yo creo que los que van a yo creo que deberían llegar al menos dos eso es lo que eso es lo que yo creo ¿cierto? porque porque un poco por la confusión el método que es el método de elecciones ¿cierto? y tenemos hay siete listas en la región debería debería esta lista sacar dos candidatos de los cuales uno debería ser un hombre y el otro una mujer ¿y quiénes son? ¿cierto? ahora podrían ser también dos hombres depende si salen dos mujeres de las otras listas depende de eso pero al final tienen que de los cuatro cupos tienen que llegar dos hombres dos mujeres ¿y en el caso de que llegue un hombre sería Felipe sería Andrés sería Cristian? a mí me da la impresión pero desde el desconocimiento y desde la impresión que tengo yo pero no yo no yo no tengo ninguna encuesta para decirte darte una certificación de esto yo creo que el que debería llegar es Felipe me da esa impresión por lo que he escuchado y por por cuánto se escucha él como persona creo que creo que Felipe tiene muy buenas propuestas también creo que Tomás y Cristian son excelentes candidatos creo que yo hice un diplomado con ellos los encuentro los encuentro súper inteligentes pero por lo que se escucha por lo que por la cantidad de cosas que yo veo y por lo que la gente me comenta me da la impresión que Felipe es el que tiene más opciones de llegar Andrea Andrea Peterman mira esta pregunta se la hacemos a todos nosotros no cuestionamos el resultado y quien nos dice mira yo gasté cuatro millones dos millones en la campaña y uno sabe cuánto cuestan las cosas porque he trabajado en una campaña y se da cuenta que solo en PVC ha gastado más de tres, cuatro ¿cuánto cuesta tu campaña Andrea? mira hay un montón no sé es relativo porque todavía pero yo ya estoy en las últimas al final una campaña una campaña así con total desconocimiento y haciendo un montón de cosas regional además sobre todo aquí lo más caro lo más caro de los mundos más plata mete en general es en radio son alrededor de los 20 millones de pesos ¿y en radio cuánto gastas en radio? solo en radio como ocho 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 nueve ¿y rinde? ¿realmente rinde? vamos a ver no sé eso mira yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí porque sobre todo en este escenario de pandemia creo que no hay muchas opciones de llegar a la gente de otra forma o sea ¿cuáles son tus opciones? ir y tocar las puertas y si es que ellos se han cuidado toda la pandemia y uno va a estar llevando un virus o sea yo espero no estar llevando el virus a ninguna parte por supuesto no creo estar contagiada ni nada pero igual es súper complejo entonces la radio es algo que en general la gente escucha yo escucho radio mucha gente escucha radio entonces cuando uno está cocinando cuando uno se sube al auto cuando uno camina puede a lo mejor uno escucha música directamente pero igual la radio se escucha y sobre todo hoy día con tantas contingencias que están pasando a nivel nacional y mundial con el coronavirus uno quiere más o menos informarse de lo que está pasando entonces la radio es una súper buena fuente de información un saludo un saludo para Radio Nativa de Neltumia para los colegas ahí Andrea nos quedan dos minutos que vamos a esperar de Andrea Peterman en el caso de que llegue a ser constituyente creo que teníamos en el chat una pregunta nos preguntaban hoy estado unitario estado federal yo tengo algunas preguntas a propósito de lo que dices de cómo se tarifa el acceso a la radio que tienen que ver con cuál es tu posición en torno al ejercicio del derecho a la comunicación en un país donde los medios solo tienen diseño comercial no hay diseño público no hay diseño no lucrativo qué esperamos de Andrea Peterman en el caso de que sea constituyente mira yo creo que en este proceso lo más importante es volver a encontrarnos como país volver a buscar las cosas que nos unen y no las que nos dividen nosotros necesitamos escribir una constitución que nos represente como país por los próximos por lo menos 50 años y esa constitución por un lado tiene que ser aprobada por dos tercios y luego tiene que ser aprobada en un plebiscito con mayoría y donde tienen que la obligación de participar a los ciudadanos va a ser un plebiscito obligatorio ¿cierto? entonces lo que yo creo que hay que hacer yo creo que hay que ir con la mente abierta a esta convención constitucional a escuchar a entender las distintas posturas a avanzar hacia una idea común algo que que nos represente que nos una pero que también logre el objetivo de cualquier constitución que es como yo limito el poder político para respetar los derechos y las libertades de las personas que este poder político no abuse de las personas y ponga las normas lo suficientemente clara para que la interacción entre los ciudadanos sea justa entonces yo creo que y en ese sentido yo creo que la gran mayoría de las personas estamos de acuerdo en eso a lo mejor tenemos distintas visiones de cómo llegar ahí pero el objetivo común de que necesitamos un país con mejor calidad de vida donde de verdad la interacción entre las personas esté bien normada y que la autoridad o que la mayoría de turno no abuse de las personas es algo importante y es fundamental que lo refleje una constitución entonces en ese sentido yo al menos creo que necesitamos ir con una mente abierta a escuchar a entender a tratar de de ver cómo a través de estas distintas visiones que tenemos para llegar a este objetivo común logramos avanzar logramos en este tiempo de nueve meses máximo un año sacamos una constitución que también irle transmitiendo a la ciudadanía cómo se va avanzando en este proceso porque yo creo que llegar esta es la constitución sin haber hecho una transmisión de todo lo que se está avanzando es un error porque es imposible que la gente llegue y vote en el plebiscito lo que quiera tienen que tener un conocimiento de uno de qué se está haciendo y por qué se está haciendo lo que se está haciendo pero finalmente lograr llegar a acuerdos lograr llegar a estos dos tercios que necesitamos para tener una constitución que nos permita como país seguir avanzando crecer y llegar a ser un país desarrollado donde todas las personas tengan mejores oportunidades Andrea Peterman te vamos a volver a llamar gracias por venir a conversar con nosotros esperamos que ojo que queremos que nosotros que esta radio sea una herramienta al servicio del derecho a la comunicación que no solo tiene que ver con que los candidatos puedan hacer circular su opinión y su voz sino con que el ciudadano la ciudadana puedan escucharlos a todos así que queremos estar al servicio de eso y queremos agradecerte precisamente porque la acogida a nuestra invitación nos permite contar con tu colaboración en ese servicio hacia la región gracias Andrea te decía que te vamos a estar llamando porque quisiéramos que participes en otros espacios de conversación en nuestra radio súper excelente muchas gracias a ti también y como te digo súper importante estos espacios para poder transmitir transmitir las ideas y que las personas puedan votar informadas y participen en este proceso yo creo que eso es muy importante y abierta a encontrarnos en debate con otros candidatos sí por supuesto perfecto muchas gracias Andrea nosotros vamos a ir a una pequeña pausa te cuento y volvemos vamos a seguir haciendo radio Universidad Austral de Chile ya en el bloque habitual de República de los Ríos con los decanos Miranda y Varas decanos de economía y de derecho de la Universidad Austral de Chile gracias Andrea nos vemos gracias que estén muy bien un gusto construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral la Universidad Austral de Chile nace desde las comunidades del sur para el mundo cuenta con más de 300 convenios con instituciones de 40 países promoviendo la movilidad estudiantil y la colaboración académica en Valdivia Osorno Puerto Montt y Coyhaique Universidad Austral de Chile calidad y compromiso público más información en www.uach.com